De los creadores del reventón de la mañana llega Grubeando la política La mejor forma de escuchar de política Grubeando la política La política es tan sucia y tan incomprendida que tú puedes ver mañana a un Martinelli con un carrizo dándose besos de lengua ¡Qué goño, eh! Puedes ver un blandón dándose besos de lengua con un Martinelli ¡Qué goño, eh! Es que mira, aquí no se busca el bienestar del país se busca el poder ¡Bam! Esto sí es pegar duro ¡Ay, coño!